Y hoy les presentamos desde el Universal Amphitheater, el premio de la gente Latin Music Fama World. Y nuestra próxima invitada, fíjense ustedes muy bien, fue la ganadora del programa protagonistas de la fama VIP. Ella es una joven con un futuro brillante en el medio artístico que grabó recientemente su primer disco. Y nos va a presentar las nominaciones para la canción del año. Por favor un aplauso para Litsy. Hola, buenas noches, gracias José Ángel. Todo cantante debe aprender a elegir canciones apropiadas para su voz y personalidad. Cada una de las canciones nominadas esta noche representa un logro especial por parte de compositores, productores e intérpretes. Veamos las nominaciones para la canción del año. Los nominados a canción del año masculino o femenino son... ¡Te quise tanto, Paulina Rubio! Lágrimas de cristal, Grupo Montez de Durango. ¡Fortuna igual, un mundo en su vida! Mientes también, sin bandera. Me cansé de ti, Ovi Bermúdez. Me cansé de ti, ya no puedo más. Y hoy, Gloria Estefan. Lágrimas de tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas... Vamos con Odalis a Nueva York para anunciar la canción ganadora. Venga. En Nueva York, en Nueva York, María Aversón. Vamos a ver quién será el ganador de este año. Paulina Rubio. ¡Paulina Rubio! ¡Premio de la gente! ¡Premio! ¡Ey! Y mil gracias por llamar, por sus votaciones, por su amor y por hacerme acreedora a este premio, por la mejor canción del año. Te quise tanto y los quiero tanto que no sé cómo agradecerles tanto amor durante tantos años. Los quiero muchísimo y espero poderles dar siempre música que les llene mi corazón.